En lecciones de seducción salió muy mal evaluada, porque la cultura argentina de alguna manera coloca mucho la seducción en el cuerpo, y no solo en el cuerpo, sino que además en la flacura, en el estar flaco, digamos. Entonces, la idea de la investigación fue romper un poco con ese paradigma y empezar a preguntar desde dónde seduce la gente. Porque esto también parte porque yo tengo una fundación en Chile que ayuda a gente que tiene cáncer, y donde muchos enfermos me decían, nosotros no podemos seducir, unos porque están calvos, por la quimioterapia, otros porque están amarillos, por los corticoides, y por lo tanto, yo decía, ¿por qué se sienten fuera de un proceso de seducción? ¿Quién los sacó? Y al final, la instalación mediática de la seducción, de colocarla en el cuerpo, y por lo tanto, desde ahí pareciera que solo pueden seducir los bellos, los flacos, los altos, y como son los menos, todos los que estamos afuera, que somos el 99% restante seguramente, nos sentimos fuera del proceso de seducción. Entonces, la investigación consiste en elaborar lecciones de seducción que a la larga son de autocuidado, y son de autobúsqueda interior de cómo yo tengo que encontrar en mí mi propia potencialidad de seducción, saliéndome del tema corporal. Y por lo tanto, es un trabajo mensual que se trabaja durante un año completo, y donde desde ahí cada persona tiene objetivos, hombres y mujeres, tienen objetivos para trabajar en este proceso de autocuidado. El otro libro, Viva la Diferencia. Eso lo conversamos la otra vez cuando vine. Esa es una investigación, la más grande que yo he hecho en mi historia profesional, y que pretendió descubrir las diferencias entre los hombres y las mujeres, o más estrictamente entre lo femenino y lo masculino. Se aparecieron 14 diferencias que no dependen de la cultura, que son iguales en todo el mundo, y que lo que hace la cultura es como un poco moldear la diferencia. Quizás la más representativa dentro de ese proceso es que lo femenino está diseñado para retener, y por eso retenemos más líquido, tenemos celulitis, sufrimos de estrenimiento, nos cuesta más tirar cosas, guardamos cosas como por las dudas, tenemos mejor memoria emocional, somos más reiterativas, preguntonas, insistentes. Por lo tanto, la gran tarea de los femeninos sería aprender a soltar, y a dejar de hacer lo que nos hace mal para quedarnos con lo que nos hace bien, y lo masculino está diseñado para soltar, para avanzar más rápido, para pensar en objetivos, para olvidar también más rápido, para hablar menos, y por lo tanto la gran tarea de los masculinos es aprender a retener, y aprender a cuidar lo que tiene, con el afán de no tener que quedarse solo a lo largo del tiempo. ¡Qué bueno! Bienvenido Dolor. Bienvenido Dolor es otra investigación que tiene dos, es un libro que tiene dos investigaciones en realidad que se entrelazaron, una acerca de la felicidad en América Latina, y otra acerca del enfrentamiento de la muerte, las pérdidas y las enfermedades terminales. Y al final terminé por unir esas dos investigaciones, asumiendo que son como dos compañeros de viaje en forma permanente en la vida de todo ser humano, donde se necesita del uno para poder apreciar el otro. Se necesita del dolor para tomar la decisión de ser feliz, y se necesita la decisión de ser feliz para poder soportar y caminar con el dolor. Por lo tanto son dos investigaciones que se entrelazan y al final se mezclan en este libro, que también a la gente le ha gustado mucho, por los resultados que la investigación produjo. ¿Y aplican todos los conceptos en la gente? Yo por lo que a mí me toca ver, sí, lo que yo recibo de la gente permanentemente es el cariño y el agradecimiento de lo que leen o de lo que escuchan en las conferencias. Yo la verdad que a mí no me deja de asombrar ese cariño, no me deja de asombrar que cada vez que llego a Córdoba se replete en todo a donde estoy. Para mí siempre es una sorpresa. Yo lo único que siento que humildemente es que, como siempre he dicho, que yo no soy ni sabia, ni iluminada, ni tengo ninguna condición especial. Soy menos que muchos. Pero sí soy muy trabajadora y siento que encontré que a través de la psicología y las investigaciones yo podía acercarme a la gente. Después descubrí, con el paso de la vida, que Dios me había regalado además el talento de poder comunicarlas y que eso tenía que ver mucho con el humor y con un lenguaje como divertido o sencillo o simple. Y lo único que he intentado es ser responsable un poco con ese talento que ni siquiera me pertenece a mí, para ponerlo al servicio de la gente. Y para mí es una sorpresa enorme el cariño, el que me paren en la calle o el que me digan cosas hermosas en relación a las conferencias o a los libros. Siempre es un regalo. Bien. Tenemos Radio en Buenos Aires. Allí está Gaby Inglese. Gaby, saludarla a la señora. Buenas tardes. Me da un placer escucharte. Es tan encantador y tan esclarecedor en un montón de temas que tratás. Pero hay dos conceptos que usted ha definido que definen perfectamente el momento que vivimos. Y este es el síndrome de la cabeza gacha y la disociación entre el jaja que la gente pone en los celulares o en los mensajes de texto o en las redes sociales que no se corresponde con el gesto en la cara. ¡Qué buena! Me parece genial. Sí. Lo que pasa es que la investigación estudió mucho el tema de la tecnología. Y una de las consecuencias que la tecnología produce es el síndrome de las cabezas gachas. Que es estar permanentemente con la cabeza gachada, literalmente, mirando a lo que yo llamo el Dios del siglo XXI. Que al igual que la Santísima Trinidad tiene tres elementos, que son los celulares, los computadores y los televisores. Y por lo tanto que estamos sirviendo a ese Dios en beneficio o en pérdida, mejor dicho, de los vínculos afectivos reales. Entonces, cada vez nos miramos menos a los ojos. Cada vez establecemos menos contactos reales. Cada vez hay menos restaurantes en los cuales yo invito a cenar a alguien y no tengo una pantalla que me distraiga de la persona a la que invite a cenar. Las parejas se duermen venerando a ese Dios en vez de mirándose a los ojos. Se cocina o se come venerando a ese Dios también. Y por lo tanto, la aplicación del ejercicio de la voluntad es lo único que determina que yo intente regularlo. Porque evidentemente esto llegó para quedarse y yo ni siquiera tengo capacidad de imaginación para suponerlo que en tres meses más la tecnología me pueda ofrecer. Pero sí hay que regularla y es una obligación hacerlo. Porque además está produciendo una consecuencia que a mí me parece muy peligrosa, que es la disociación de las emociones con el cuerpo. Cuando yo escribo en un WhatsApp o escribo en algún tipo de chat, ja, 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 mi cara no se mueve. Yo no gesticulo la sonrisa en mi rostro. Y eso es psicótico, eso es disociativo. Yo no puedo hacer como que siento algo sin que mi cuerpo lo experimente. En alguna parte, yo cuento una historia puntual en la conferencia en relación a ese tema para explicarlo con mayor latitud. Pero en alguna parte de mi cerebro yo me tengo que haber recontramatado la risa, digamos. Y sin embargo eso no se nota. Entonces creo que hay temas con el estar triste y mandar la carita triste con el emoticón que a la larga expresa la emoción. Y que dificulta que eso pase por el cuerpo. Y eso corremos mucho riesgo, de verdad, de no tener la capacidad después de ser capaces de hablar de frente. De que nuestros hijos particularmente no sean capaces de resolver conflictos en forma directa porque están acostumbrados a escribirlo todo. Y lo que escriben no son capaces de decirlo de frente, digamos. Y ahí los padres, y vuelvo a la responsabilidad parental, tenemos la obligación de colocar límites. La investigación entregó tiempos en los cuales los chicos tienen que estar expuestos a pantalla. Por ejemplo, a las nueve años, que es la edad de la que empieza la investigación, porque termina a los 30, un chico no debiera estar expuesto más allá de una hora diaria. En esto saco si tiene que hacer deberes escolares o saco si tiene que ver una película. Me estoy refiriendo al tiempo muerto en la tecnología. Al tiempo de navegar, de hacer un juego, de estar metido en Facebook o de estar haciendo cosas que aparentemente no tienen un objetivo directo. Pasado esa hora, ese chico tiene que descargar esa energía mal comida o mal tragada. Y como hoy día no se suben a los árboles, no salen a las calles, no andan en bicicletas, entre otras cosas por temas de seguridad, objetivamente esa energía se tiene que perder en casa. Y como se pierde en casa, se pierde mal. Entonces se vuelven más desobedientes, pelean más con los hermanos, tienden a comer más, sobre todo carbohidratos, que es lo que les permite bajar la ansiedad que les ha producido esta energía loca que tragaron con la máquina. Y por lo tanto los padres tenemos que estar informados de estas cosas. En eso la investigación es súper clara, en dar tiempos para cada edad. Yo en la conferencia los describo detalladamente entre los 9 y los 30. Donde esos tiempos tienen que ser respetados para que después se privilegie la comunicación real, la sobremesa, por ahí la posibilidad de conversar desde otro lado. A lo mejor tendidos en la cama, no importa dónde. Pero sí que hay una posibilidad de establecer un contacto real por sobre este virtual que los adultos además tenemos que reconocer que nos consumía nosotros primero. Pero siempre estamos hablando de los chicos y decimos que a trono yo cómo sacarle a mi chico la computadora o el cable en el teléfono porque está escuchando música en el auto. Pero si a nosotros nos comió la cabeza primero. Yo creo que mucha gente que nos está escuchando, si el teléfono se le queda en la casa va a volver a buscarlo. Porque si no va a tener síndrome de abstinencia igual que una droga, digamos. Vamos a tener taquicardia, angustia, nos va a doler la panza, vamos a sentir que tenemos una sensación de desconexión universal que nos va a ser pésimo durante el día. Y para evitar esa sintomatología es mejor volver a buscar el teléfono. Y así otras consecuencias. Entonces la cantidad de gente que jugamos, y me incluyo, Candy Cratch, por ejemplo. Y que a veces se obsesionan o no, con paso o no paso de nivel en determinadas cosas. Es terrible ver el nivel de dependencia que eso puede llegar a establecer. Yo de repente lo uso en los aeropuertos para esperar un avión. Y uno nota como todo el mundo no se está mirando con nadie. Es muy fuerte y muy fuerte en la investigación ver chicas en los colegios que durante el día no se conversan. Pero llegan a la casa y se escriben hasta las 3 de la mañana. Y todo lo que se escribieron nunca fueron capaces de decírselo de frente mientras estaban en el aula. Entonces eso claramente tiene que ser parte de la responsabilidad parental. Hay algo que hacer desde el mundo adulto. No para eliminarlo, porque es maravilloso. Y yo cuando estoy de gira me permite estar casi como en mi casa. Pero es un casi. Nada va a reemplazar de verdad que yo esté con mis hijos. Entonces creo que tenemos la obligación de regularlo en forma mucho más eficiente. Y en eso la investigación afortunadamente, como entrega 6 tipos de soluciones hermosas. Para arreglar todos los errores que los padres y educadores cometemos. Una de esas es la regulación de la tecnología desde la voluntad y desde los tiempos que la misma investigación entrega para resolver. Muy bien. Daniela. Hola Pilar, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bueno, mi pregunta va relacionada también con los adolescentes. Porque van creciendo y no se quieren hacer responsables de sus actos. Absolutamente. Estar en una situación cómoda. Bueno, yo hablo por mí y por muchos padres en una situación parecida. ¿Qué consejo nos podrías dar? ¿Qué deberíamos hacer o cómo deberíamos manejar ese tipo de situación para que los chicos empiecen a ser responsables de sus actos? Lo que pasa es que eso también es un mensaje súper contradictorio. Porque por un lado está el mensaje de que yo quiero que mis hijos se hagan responsables de sus actos. Pero por el otro, yo les hago todo para solucionarles la vida. Entonces, les ordeno la pieza, les ordeno el placar, les doy dinero para que resuelvan. No les permito aburrirse porque nos transformamos los fines de semana como en agencias de viaje para ver cómo los entretenemos. Entonces, cuando un padre quiere que un hijo se haga cargo, necesariamente lo tiene que dejar solo. Y tendrá que aburrirse y desaburrirse solo. Y por lo tanto, empezar a hacerse cargo de su propia conducta. Porque si no existe este doble juego, que es como yo quiero que mis hijos valgan por lo que son, pero a los 5 años le tengo un celular, que equivale al sueldo mínimo de una familia argentina, y el chico no ha hecho nada para ganárselo, lo va a perder al mes y medio. Y además de eso, objetivamente no tiene conciencia porque además, estrictamente, no lo necesita a los 5 años. Entonces, la respuesta parental es, pero Pilar, si todos tienen celular. Bueno, entonces dejémonos de joder y comprémosle a todos, cambiamos el paradigma. Los chicos valen por lo que tienen y objetivamente nos evitamos un conflicto. Porque el origen del bullying, gran parte está generado por el mundo de los padres. Porque los padres, para poder probar que tienen poder adquisitivo, les compran cosas a los chicos que les hacen sentir envidia y competencia a los compañeros que por ahí no tienen los mismos recursos. Y por lo tanto, se generan la sensación de que son acercados o yo me acerco a ti porque tienes un iPhone, no por ti. Y yo creo que tú me prestes tu iPhone. Y si no me lo prestas, tú eres la peor amiga de mi curso, ¿me entiendes? Y te digo de todo. Y te digo de todo. Entonces, de ahí parte una cosa agresiva que está fundamentada por los mismos padres. Entonces, si queremos chicos responsables, hagámoslos responsables. Permitámosles que se equivoquen. Frustrémoslos lo necesario para que desarrollen las habilidades para enfrentar los problemas. No les solucionemos los problemas. Si presentan un problema, lo primero que tenemos que hacer, por eso una de las soluciones que la investigación presenta, frente a todas estas inconsistencias, es que hoy día es mucho mejor hacer buenas preguntas que dar buenas respuestas. Y esa solución, que yo la grafico muy bien en la conferencia o muy largamente, cae perfectamente para tu pregunta. Si yo veo que un hijo no se está haciendo responsable, lo que tengo que hacer yo es preguntarle. Y decirle, a ver, ¿tú qué quieres hacer? ¿Cuáles son las soluciones que tú ves para este problema? Yo no te las voy a dar. Claro. Yo no te las voy a dar. Exactamente. Y por lo tanto, si te caes, bueno, te ayudaré, reconoceremos por qué te caíste y te ayudaré a levantarte. Pero no te voy a evitar la caída. ¿Me entiendes? Porque lo que está pasando hoy es que como queremos niños felices, en esa estupidez de que la felicidad pareciera que tendríamos que andar muertos de la risa todo el santo día, y la felicidad no pasa por ahí, pasa por una decisión donde yo tengo que decidir ser feliz con los dolores que tengo en el alma y no puedo esperar a que los problemas se me pasen. Objetivamente, en esa estupidez, complacemos en demasía, porque el gran problema de la educación de los chicos hoy es el miedo. Gracias.